¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos al Palacio de los Deportes de Riazor o como le gusta decir al hoy ausente realizador estrella Oscar Romay al Templo del Hockey Gallego Bienvenidos a la jornada número 24 de la Hockey Liga en la portería acompañado de Platero Daba Torres, Daba Capi, Margrau y Facundo Bridge Alto y cualquier apunte por supuesto que es bienvenido ¡Y gol! ¡Del Taradell! ¿Quién iba a ser si no? El pichichi del conjunto barcelonés que lo intentó desde la... En corto para Daba Torres, le oferta un bloqueo, Facundo abre más para Roberto Los jugadores del Taradell cerrados, le apunta a estado de marcar Facundo cumpliendo con el guión, los hombres de azul ¡Y gol, 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 gol Roberto Di Benedetto por fondo. Se reanudó el juego. Roberto, 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 Roberto. ¡Y gol! ¡De Super Roby Di Benedetto! Que insistió por fondo. Sale como una centella mirando con Roberto. Roberto se cae. ¡Que le pasa la pista! ¡Costa, Costa! No sé qué le pasa, pero debe de haber humedad en la pista. Bueno, ahora nada. Pero puede que haya humedad. Va a jugar ese uno contra uno. Bailar pegados es bailar. Esto también es cosa de dos. Va Roberto ante Dalmau. ¡Va Roberto ante Dalmau! ¡Qué golazo de Super Roby Di Benedetto! ¡Qué golazo de la noche aquí en el Palacio de los Deportes! Lo que te decía, bueno, falta... ¡Garaboa! Dani Rodríguez al aparato. Le va a pegar Rodríguez. No, es un amago. Para después ejecutar el uno para uno. ¡Paro! Zona cero Fabri. Chocale por centro. 3 a 1 en el marcador. Manda el Deportivo Liceo. Venga Taradei. ¿Qué nos dice por aquí? ¿Qué nos dice Mariona? ¿Cómo está esa gente de Taradei? Chocale. Por el centro se quiere meter. Y quiere no. Firma un golazo. Batiendo por bajo Albert Dalmau. Con suavedad. Con templanza. Con elegancia. Haciendo exhibir sus condiciones técnicas. Como siempre le gusta a este jugador. A este pillo. El perfil diestro donde encuentra Fabri Chocale. Levanta Chocale. Quería hacer la del último partido ante el Lloret Chocale. Platero de nuevo. Platero por fondo. Platero se para. Platero interior. ¡Qué golazo de Maximiliano Oruste! Le pegó de primeras el jugador argentino. Después de esa incursión del Deportivo Liceo por zona 7. Desde atrás. De la portería como le gusta. Parquita. Quería sobrepasar a Daba. Por ahí no pasó. Javier Añón le pega. Y con queda esparpajo. Costa quería sumar su primer tanto como Liceo. Esta no que liga. Daba Torres. Dos jugadores del Taradel que caen. Uno contra uno. gol. Del dorsal número 19 del Deportivo Liceo. Una parte de la camiseta y en el pantalón en el culete. Hawkingglobal.net. Facu Bridge. Interior para Maxi Oruste. No consigue rematar. Recupera el Taradel. Pero esa bola queda muerta. Nadie Benedetto. Y misil de Super Roby desde lejos. Exhibiendo su potencia de chute. Exhibiendo su violencia en el disparo. Le pegan a... Que mantiene todavía el Taradel. Que sigue jugando en estático. 22 segundos. Filtra ese pase de nuevo. Daniel Rodríguez para Solé. Finalmente no llega a los dominios de su compañero Daba Torres. ¡Es un déjà vu, Costa! ¡No es un déjà vu! ¡Es un gol! ¡Gol! ¡Zovedaba! Se enfrentó en Pujolo. Diez minutitos para el portero suplente que acaba de entrar. Ya tenemos bajo la puerta del Taradel con el dorsal número 10 a Miki Gorts. Pero que de primeras o no, Costa le pegará de primeras. Pues no, amaga. Va a jugar el uno contra uno ante Martín Garaboa que va a sacar dos piernas providenciales. Que acostumbra a pegarle de primeras. Ahí va Margrau. No, amaga la primera. Va a buscar el uno contra uno. Y ha intentado una filigrana. Pero sí. Se detiene el juego. Margrau que la llevaba a un lado y al otro. Y al final, cartulina azul. Ahora sí, los árbitros ahí, cada uno protestando los suyos, los otros mirándose. Y Benedetto. Ahora sí que sacó el stick a pasear sobre Yacin Mulera. Se detiene Di Benedetto. Preparado el ex del Sancugat le pega a David Martínez. Una mezcla entre casco y campana. Segunda oportunidad para el Taradí. Y va a llegar el segundo gol del conjunto barcelonés en el choque. Llegó desde atrás como una centella desde la parrilla de salida. Cuando respondió a la ordenanza del colegiado, el dorsal número 5. Benito, Benito. Albert Benito para apuntar en la mesa. Está jugando bastante bien en estos 10 minutos que le dieron de acuerdo. Queda un minuto 16 de partido. Tarjeta azul sobre Fabri Chocale. No le va a pegar de primera a Yacin Mulera que ya está preparado para lanzamiento. Se va a plantar ante Martín Caraboz. Se adelanta Martín. Ahí va Yacin. Deportivo Ligio.